A la ciudad, pues, en lo físico, las joyas de patrimonio y el haber rescatado esos santos que eran antes del Bogotá, por ejemplo, para tener una bella sala de música como la tiene hoy. Y cómo ha colaborado en la mejora de la zona del centro, pero también con muchos estudios y muchos trabajos de extensión y investigación que han hecho alrededor de esa área. Al país, pues, yo creo que mucho escritor o lector muy bueno, después de haber pasado por los talleres de escritores y por los cursos del Departamento de Humanidades, y creo que hay muy buenos, no muchos, pero muy buenos egresados de música que también están dando gloria a la universidad dentro y fuera del país. Yo creo que tenemos egresados muy importantes en áreas que son las más antiguas, en contaduría, en comunicación social, en publicidad. Hay gente de mucha importancia y trascendencia a nivel nacional e internacional. Yo creo que eso sería básicamente lo que me ocurre en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!